Buenas tardes chicos, hoy día les voy a explicar números decimales, ¿sí? Están muy ligados a las fracciones, por lo tanto vamos a trabajar con gráficos. Tenemos dos chocolates, ¿sí? Bien. Este chocolate está dividido en diez partes. Entonces yo de este chocolate me voy a comer dos. Quiero saber cuántas partes me comí en decimales. Primero lo voy a escribir en fracciones. Me comí dos partes de diez, ¿sí? Esto lo tengo que resolver de la siguiente manera. Dos dividido diez para saber cuántos decimales me comí. Dos, ¿puedo dividirlo en diez? No. Coloco el cero, la coma y agrego un cero. Veinte dividido diez por dos. Dos por cero, cero. Dos por una, dos. Mi resultado es cero. Por lo tanto me comí cero coma dos décimos. Bien. ¿Qué pasa en el caso de los números enteros? Bien. En el caso de los números enteros, yo me comí todo el primer chocolate. ¿Sí? Todo el primer chocolate. Y del segundo chocolate me comí dos partes. ¿Cómo anoto esto en decimales? Un entero, el chocolate entero, coma dos décimos. ¿Sí? Esto también lo pueden observar en otro gráfico. Y ahora les voy a hacer una trampita. ¿Qué pasa si yo tengo el famoso gráfico de una pizza? ¿Sí? Que está dividida en ocho partes. Y me voy a comer la mitad. ¿Sí? O sea que me voy a comer cuatro partes de ocho. En este caso tengo que dividir cuatro dividido ocho. ¿Puedo dividir cuatro en ocho? No. Coloco el cero, la coma y agrego el cero. Ocho por cinco me da cuarenta. ¿Bien? O sea que me comí de la pizza cero coma cinco décimos. ¿Sí? Bien. Una cosita que les quería recordar era los nombres. Cuando tengo uno coma doscientos cuarenta y tres, tengo esto es mi entero. Entero. El dos es décimo. El cuatro centésimo. Y el tres es milésimo. Bien. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias. Cualquier cosita comenten. Cariños.